Música Me dijo, va aquí traigo la plata y dije a ella que para que nos casemos, para que salgan sus ocho días Entonces la hermana me dijo que nos casemos, cuanto hace que se caso, ya tiene un hijo Pero eso había sido el amor de mi vida para toda la vida, pero no Si ve que uno muchas veces quiere, pero la vida no le da lo que uno quiere A mi me dedicó más que toda la música fue porque en mi vereda había un señor Que tocaba guitarra y me parecía muy bonito, como el hombre tocaba, el hombre tocaba bien la guitarra y me Pero me gustaba mucho la música y de ahí me nació, desde ese punto me nació aprender a tocar guitarra Música Música